Hoy quiero repasar la historia de un músico cuyos padres desde muy temprana edad le impulsaron a estudiar el piano. Su padre tenía otro hijo de un matrimonio anterior que se dedicaba a tocar el piano. De tal forma que él vio con buenos ojos que su hijo menor también pudiera incursionar en la música clásica ejecutando el piano. El pequeño había escuchado música en la radio de un fenómeno musical que se estaba dando en aquella época. Era la música de Elvis Presley. De tal forma que Presley fue una gran influencia para él para que llegara a convertirse en un rockero de verdad, aunque los especialistas de la música y los críticos de producción siempre lo ubicaron como un artista pop y no un verdadero rock. Esa es la historia de uno de los éxitos de Billy Joe. Nació en 1949 en Nueva York y como relaté antes, sus padres querían que él tocara el piano. Sin embargo, la música de Presley le influenció fuertemente. Sus padres se divorciaron y ya por su cuenta viviendo con su padre comenzó a incursionar en otro tipo de cosas. Dentro de ello trató de ser boxeador e incursionó en un concurso que se llamaba Los Guantes de Oro. Tuvo una breve y fructífera carrera como boxeador ganando 22 de 28 peleas. Pero en la última de las peleas le quebraron la nariz. Así que decidió mejor tomar menos riesgos y seguir tocando el piano para dedicarse enteramente a la música. Esta es la historia de Billy Joe o Billy Joel, como le conocen algunos de los DJs de la radio. Para 1972 participa en un festival denominado Sol y Mar en Puerto Rico. Ahí es descubierto por algunos ejecutivos de la CBS y que le ofrecen un contrato. Para 1974 ya había alguna experiencia acumulada, pues había estado tocando de incógnito en algunos bares. Para esa época, ya con un contrato firmado para la Columbia o CBS, graba el LP que le da nombre y un poco de prestigio, Piano Man. Una canción inspirada en la gente que acostumbra ir a los bares a compartir su soledad. Para 1977 tiene su primer encuentro con Phil Ramón, un destacado productor con el cual graba un disco, del cual surgen una serie de cuatro o cinco discos en forma consecutiva como acoples promocionales y todos conquistan las listas de popularidad. La grabación de en larga duración titulado Glass Houses le coloca realmente en la posición que él quería. De ese disco y también de la misma producción con Phil Ramón, llega a conquistar las listas de popularidad convirtiéndose en su primer número uno. It's still rock and roll to me. La canción llegó al primer lugar de las 100 calientes el 19 de julio de 1980 para quedarse dos semanas reafirmando la popularidad de Billy Joe o Billy Joel. Un músico que en su infancia trató de ser pianista clásico a petición de sus padres. Él los contradijo yéndose a luchar por los derechos de su propia voluntad, creyendo que era un buen boxeador cuando en realidad era un hombre del piano. Su canción más clásica por la cual se le recuerda con la nostalgia de los fines de semana es The Piano Man. Sin embargo, esta canción es still rock and roll to me llegó a ubicarlo como el rockero que siempre quiso y que siempre lo fue.